Por favor en el libro de Job Vamos a estar estudiando Vamos a tener un estudio de la Biblia En este libro de Job El estudio que vamos a desarrollar Vamos a desarrollar hoy se llama La experiencia es ahora diferente Quiero que repitamos fuerte a voz en cuello La experiencia Wow La experiencia es ahora diferente Quiero que le ponga la mano al que tiene la par Póngasela por favor Y dígale no te quedes mudo Ok Ya se lo dijo y usted lo ministró La experiencia es ahora diferente Vamos a leer el versículo número Del capítulo 2 de Job Ya lo tiene Versículo 3 al 6 Que dice de la manera siguiente Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová Y dijo De rodear la tierra Y de andar por ella Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Que no hay otro como él en la tierra Parón perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y que todavía retiene Repita fuerte Retiene Su integridad Su integridad Aún cuando tú Me incitaste Contra él Para que lo arruinara Sin causa Respondiendo Satanás Dijo a Jehová Piel por piel Todo lo que el hombre tiene Dará Por su vida Pero extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verás Si no habla Fema Contra ti En tu misma presencia Versículo 6 Y Jehová dijo a Satanás He aquí Él está en tu mano Mas guarda Su vida Verso 7 Entonces Salió Satanás De la presencia De Jehová E hirió a Jod Con una sarna maligna Desde la planta Del pie Hasta la coronilla De la cabeza Y dice el verso 8 Y tomaba Un tiesto Para rascarse Con él Y estaba sentado En medio De ceniza Tomen su asiento Por favor Si son tan amables La experiencia Ahora es Es diferente Regáleme 40 minutos Y vamos a desarrollar Este estudio A la luz De las sagradas Escrituras Todo el comentario Que acá se relata En este libro De Jehová En el principio Al analizarlo Es una experiencia Bastante Dura Difícil Triste Crítica Lo he Dicho De esa manera Porque La mayor parte De escritores De la Biblia Dicen que no ha habido Persona más Sufrida Que la de este personaje Del cual Se habla En este libro No voy a repetir Lo que en otras ocasiones He predicado Sino que He querido Tomar como base Estos versículos Para hablar Acerca De experiencias Que son distintas A la que este personaje Atravesó aquí Y para ello Entonces Habiendo Expresado En forma de introducción Ya lo dicho Quiero pasar A lo siguiente A explicar con detalles Dos experiencias Distintas Y la tercera Va a ser la que vamos a aplicar En parte Del desarrollo Al final Y parte En la aplicación Con la cual voy a culminar Los cuarenta minutos Se relata Que la primera experiencia Fue bastante Dura Porque Se tocaron Los sentimientos Es decir Hablar de sentimientos De tocar Las partes Internas De donde provienen Las emociones No es fácil Para cualquier persona Es fácil Tocar Las áreas Externas Pero lo más Duro y difícil Es tocar Lo interno Un reconocido El psicólogo El psicólogo Decía Las siguientes Expresiones Cuando se trata De tocar Las áreas Internas Del corazón Afectan Las partes Externas Del cuerpo Físico Tocando Lo más Esencial Del hombre Que es el corazón Dice Se acabaría Todo Lo demás Que el hombre Pueda tener Como expectativa De esperanza Satanás Es muy Astuto La experiencia Dice Que el venía De rodear La tierra En la primera Experiencia Y el comenzó A hacer cola La palabra Cola Yo la estoy diciendo Literal Fila Y el hace Fila Entre los que se llaman Los hijos de Dios Que son los ángeles No estamos hablando De los cristianos Y de los personajes Muy reconocidos En el antiguo testamento Estamos hablando De los ángeles Que es la primera Creación de Dios Ellos estaban Haciendo cola Cuando Satanás Hace lo mismo Y Dios le pregunta De donde vienes El tipo dice Vengo de rodear La tierra Y lo tremendo Es que En ese rodear De la tierra Satanás Se había percibido Que entre los millones Y millones De personas Seres humanos Que viven acá Había una persona Que era temerosa De Dios Era justa Y en cierto sentido Secundario Así lo explico Era perfecta Lo digo en cierto sentido Secundario Porque al hablar De la expresión Perfecto Nadie Mientras esté En este cuerpo Puede llegar Alcanzar La perfección Absoluta Nadie 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 Por eso es que Hermano Cuando se trata De juzgar A otra persona Tenemos que tener Sumo cuidado Porque si nosotros No tenemos La transparencia Moral Ni la capacidad Moral Para juzgar A otro Mejor quedarse Callado Cerrarse la boca Lo tremendo Lo tremendo Es que La vida De este Hombre Era un aspecto Secundario Perfecto Es decir Que se esforzaba En agradar A Dios Satanás Lo había Lo había visto Había controlado Toda la prosperidad Que él tenía Porque él venía De rodear la tierra Entonces Vio que este Hombre Era próspero Temeroso De Dios Es decir Que presenta En su comentario Delante de Dios Cierto tipo Hermano De aspecto Así Voy a decirle De esta manera Religioso De temor A Dios De lo que Él pudo ver En este hombre Esa es una cosa Muy diferente Pero también Presenta Su comentario De lo bendecido Que estaba Materialmente Una cosa Es hablar Con un comentario Certero Religioso Acerca de De lo que La persona Misma Está involucrada Delante de Dios Y otra cosa Es dar a conocer Los aspectos Materiales Satanás No perdió Pero ningún Detalle De lo que Pudo observar Vio Cuán Bendecido Era Dígalo fuerte Conmigo Bendecido Entonces Vio todo eso Y se lo echó A la bolsa Y cuando Se lo echó A la bolsa Pudo ver A sus hijos Todo lo que Ellos hacían Pudo observar Con sus propios Ojos También A su mujer Su mujer Muy contenta Afanada Por la Prosperidad Material Que su marido Tenía Pudo verlo Todo Y todo Se lo echó A la bolsa Y ahora Que está Delante de Dios Lo comenta Entonces El objetivo De comentarle Todo esto A Dios Era Para poder Hermanos Permitir Que Dios Mismo Escúcheme Le concediese Le concediese Permiso A él Para probar La misma Fidelidad Ya sea En el área Religiosa O ya sea En el área Material Cuando Cuando Él Hubo Dado Su disertación Delante de Dios Entonces Satanás Ya Estaba Logrando El objetivo Claro No es Él Quien Determina Es Dios Quien Determina Dios Es el que Tiene La primera Palabra Y la última Palabra Cuando Ya Hubo Dicho Todo Satanás Entonces Agrega Esto Él Es fiel A ti Toca Lo religioso Permanece En el Evangelio Diciéndolo En forma Literal En nuestra Posición Porque Tú Le bendices Hace Esto Le dice Satanás Quítale Todo lo Que tiene Y verás Si Él No Blas Fema Contra Ti Quítale Todos Sus Bienes Apártate De él Por unos Momentos Que tu presencia Este ajena A él Y verás Si él No Blas Fema Pues Dios Es el que Permite Todo A eso Se le Llama Dentro De la Dottrina Bíblica La Voluntad Pervisible De Dios Muchos De ustedes Van a ser Tocados Con este Mensaje Y yo Sé que Dios Es el que Tiene La primera Y la última Palabra En nuestras Decisiones Y Dios Dice Está Bien Quítale Lo que Tienes Quítale Lo que Tienes Le da La orden El permiso Y viene Satanás Y comienza A tocar Las áreas Hermano Materiales De aquella De aquella Persona E Increíblemente Comienza A utilizar Su poder Satanás Así como Muchos Que no Entienden Algunos Creen que Todos los Milagros Provienen De Dios Están Equivocados Hay Milagros Que no Vienen De Dios Sino De Satanás Para Confundir A las Personas Y hay Personas Nada menos Alguien Me decía De poquito Por allá En un Lugar Fue sanado Una persona Decida Y ahí Está Dice Jamás Dejo Este Lugar Así como Lo va a dejar Si fue Confundido El cree Que ahí Está Dios Pero quien Lo sanó Fue Satanás Hemos Estado Aquí Los días Viernes Y usted Comprobó El día Viernes Que el Mismo Falso Profeta Hace Hablar La Imagen Construida ¿Quién Puede Hacer Eso No Lo Hizo Dios Lo Hizo Satanás Delegándole Su Poder A la Segunda Bestia Que es El falso Profeta Y ahora Aquí Utiliza Todo Su Poder Él No Puede Moverse En Todo Lugar Pero Él Tiene Emisarios Tiene Sus Demonios Mata Sus Hijos Y Sus Hijas Hermano Increíblemente Le Esa Material Por Favor Vaya Echándose Cada Una De Estas Cosas Esto Si Es Repetitivo Estoy Estrillado Una Y Otra Vez Lo Hemos Dicho Aquel Hombre Cuando Quedó Pobre Hermano Se Mantuvo Fiel A Dios Escucha Lo Que No Eran Las Riquezas Las Cuales Dios Le Daba Lo Que Lo Mantenía Dispense Me Otra Vez Retrocedo Al Evangelio En La Religión En Su Creencia Hacia Dios Este Personaje Amaba Dios Por Lo Que Dios Era Y No Por Lo Que Le Daba Hasta Ese Momento Él Se Mantuvo En Pie Y Satanás Vio Que Se Mantuvo Firme Pero Como Él No Se Queda Tranquilo Es Él Es El Enemigo Que Nunca Descansa Si Usted Tenía Enemigos Antes Y Ya Los Mataron Y Se Murieron Usted Dice Que Alivio Los Enemigos Físicos Se Acaban Se Terminan Pero Los Enemigos Espirituales Que Satanás Ahí Están Cuando Ya Hubo Visto Satanás Que Se Mantuvo En Pie Se Vuelve A Presentar Delante De Dios Segunda Experiencia No Quise Leer La Primera Simplemente Darles El Comentario Pero La Segunda La Leí Se Vuelve A Presentar Delante De Dios Y Ahora Viene Con Otro Tipo De Estrategia Lo Tremendo Es Que Ya Venía De Rodear La Tierra Nuevamente Cuando La Rodea Entonces Da Su Comentario Su Exposición Cuando Está Delante De Dios Tiene Que Comenzar A Abrir Su Boca Ya Viste De Verdad Diciendo La Conversación Que Se Mantuvo Fiel A pesar De Que Yo Te Di Permiso Que Le Quitaras Todo Y Satanás Como Es Astuto Dice Mira Hagamos Esto Dice Satanás Piel Por Piel Quítale Su Salud Física Y Verás Si no Blan Fema Contra Ti Así O sea Él Está Íntegro Físicamente Puede Hablar Puede Ver Puede Mover Sus Manos Y Sus Pies Puede Movilizarse De Un Lado Para Otro Pero Quítale La Salud Física Tócale Su Cuerpo Y Vas A Ver Si no Blan Fema Contra Ti Y Fue Así Como En La Segunda Experiencia Se Relata Los Versículos Que Hemos Compartido Satanás Regresa A La Tierra Porque Dios Le Da Permiso Y Coloca Una Sarna Maligna En El Cuerpo De Job Que Dice El Final Del Texto Que Leíamos Que Se Rascaba Con Un Tejo Tiesto Porque Era Una Sarna Que Producía Picazón Hinchazón En El Cuerpo Como Lo Dicen Algunos Escritores Del Antiguo Testamento Hasta Este Instante Aquel Personaje Ahí Estaba Todavía Vivo O sea Que Alguien Que Se Ha Tocado Por Satanás Puede Vivir Físicamente Si En La Primera Tocó Las Áreas Emocionales Y Aquí Comienza A Tocar Las Áreas Religiosas Porque Él Comienza Más Adelante A Maldez A Maldecir El Día En El Nació Puede Haber Algo Que Haga Que El Mismo Ser Humano Que Dios Creó Que En Cierto Momento Ha Estado Alabándolo Sirviéndole Puede Llegar Un Momento En Que Hay en Esa Persona En Su Cuerpo Algo Que Le Produzca El Expresar Alguna Blafemia Contra Dios Ahí Lo Vemos No Dijo Nada Contra Dios Pero Dijo Algo Contra El Que Lo Creó Decir Algo Contra Nosotros Mimos Es Decir Algo Contra Dios Decir Maldigo El Día En El Cual Nací Usted Está Maldiciendo El Día En Que Dios Lo Creo Maldigo El Día En Que Dios Me Trajo Este Mundo Es Es Culpar A Dios Aunque Al Final La Misma Biblia Dice Cuando Él Recibe Sanidad Que Jod No Acusó A Dios De Despropósito Alguno Pero En Cierta Área Estaba Dudando Perder La Fe Es Pecado Porque La Misma Escritura Dice Que Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios O sea Que No Tiene Fe Prácticamente Está Mal No Está Mal De Que Enrollan Sino Que Está Mal Que Duro Habrá Sido Para Él Y Ahora Supuestamente Él Todos Los Días Tiene Entrada En El Cielo Que Quiera Regresar Entonces Ahora Piel Por Piel Ya No Tiene Dinero Ya No Tiene Nada Y La Esposa Ahora Ya No Está Feliz Porque Hay Mujeres Que Están Feliz Mientras El Hombre Tenga Plata Mientras El Hombre Tenga Trabajo Pero Ya Cuando Tenga Trabajo Lo Mandan A La Calle A Dormir Con La La Así Como Hay Suegritas Que Le Paran Bien La Cara Cuando Usted Le Lleva Algo Pero Mientras Usted Sea Un Pelado Veneno Le Quieren Dar Y Pénsenme Las Suegras La Realidad De La Vida Es Otra Hermano Que El Que Tú Hayas Oído Un Comentario Por Allá Ya No Te Atienden Igual Como Antes Como Ya No Lleva Dinero La Mujer Onde Vio Que El Hombre Que Ya No Tenía Salud Ni Pisto Y Sus Hijo Muertos Afectaron Las Áreas Emocionales Internas A Tal punto Que Mujer Lo Motivaba A Maldecir A Dios Maldice A Dios Y Muere De Que Se Acabe Todo Este Asunto Ya Es Desconfiar De Dios Usted Me Dirá Pastor Y Que Con Todas Esas Dos Experiencias Hay Una Tercera Satanás Todavía Sigue Entrando Al Cielo Llegará Un Momento En El Futuro Dentro De La Misma Escatología Bíblica Que Satanás Ya Nos Ya No Tendrá Entrada Al Cielo Será Enviado Del Cielo Para Acá Y Es Donde Vendrá Con Una Gran Furia Que Es En La Segunda Parte Segundo Segundo Período De Tres Años Y Medio La Otra Parte De La Gran Tribulación Por eso Es que Allí Hay Un Hay De Los Moradores De La Tierra Porque Satanás Viene Con Gran Cólero Y Furia Ese Tipo La Va a Lanzar Toda Pero Pero Que Con Hoy Satanás Si Sigue Teniendo Entrada Al Cielo Ahora Ya No Pide Escúcheme Así En Mi Pensar El Tocar O Pedirle Permiso A Dios Solo Con Un Cristiano Le Voy a Decir Esto Y Abran Bien Y Apúntenlo Por Favor Ahorita Si No Tienen Donde Apuntar Apunten En El Lomo El Que Tiene A La Par Suya Pero Apunte Algo Busca Un Lapicero Mire Quien Se Lo Presta Pero Apunte Parece Ser Que Satanás Hoy No Pide Para Tocar Individualmente Hoy Se Ha Presentado En Esta Tercera Experiencia Para Pedirle Permiso A Satanás De Tocar Toda Su Iglesia Ese Es El Asunto O Se Que Hoy Se Presentó El Y Le Dijo A Dios Dame Permiso Por Unos Meses No Le Digo Años Porque Falta Poco Para Que El Señor Venga A Traer Su Iglesia Ya No Falta Mucho Tiempo Ustedes Ni Lo Creen Mano Si Lo Crey Eran Invitar Amigos Muchos De Ustedes Están Dormidos No Despiertan Creen Que Faltan Años Y Años Y Años El Señor Viene Por Su Iglesia Luego 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 Si Fue Así Ustedes Estuvieran Precupado Mano En Topar Este Local El Ha Pedido Permiso Al 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 Mimo Señor El Diablo De Tocar Su Iglesia Pensemos En Esta Tercera Experiencia Que Es Lo Que El Diablo Quiere Ser Con Su Iglesia Si Se Presentó Delante De Dios Diciéndole Mira El Te Es Fiel Por Todo Lo Que Tú Le Das Pasemos La Primera Experiencia Y Vayámonos Al Desarrollo En La Última Parte Que Me Quiero Muchos De Los Que Están Dentro De Las Iglesas Evangélicas Son Bendecidos Por Dios Materialmente Y Viene El Diablo Le Diría Dios Quítale Lo Que Tiene Y Verás Si No Se Van Para El Mundo Dame Permiso De Sacudirlo Dice El Diablo Quítale La Casa Que Tiene Quítale La Protección Porque Muchos De Nosotros Estamos Bastante Confiados Y Que Bueno Que Estamos Confiados Porque Todas Las Ves Decimos Y Lo Hemos Predicado Y Lo Hemos Enseñado Porque Son Promesas Que Están Escritas En La Biblia Y Fue Dios Quien Dejó Esas Promesas Como Hay Promesas De Prosperidad Y Todo Lo Que Haga Prosperará Promesas Si Eres Fiel Dios Ha Prometido Bendecirte Así Y La Decimos Y La Declaramos Una Y Otra Vez Pero Que Tal Si El Diablo Pide Permiso A Dios Y Le Dice Mira Ellos Ellos Están Confiados En Ti Porque Tú Lo Guardas Porque Tú Lo Proteges Quítale La Protección Que Tienes Y Verás Si No Blas Feman Contra Ti Es decir Dile a Los Ángeles Que Tienes Allá Abajo Ángeles Suban Ya No Estén Guardándolos Ya No Estén Protegiéndolos Hazlo Y Verás Si No Blas Feman Contra Ti Cuando Algunos De Ellos Ya No Tengan Tu Protección Espiritual Y Aparte De Eso La Bendición Que Tienen Material Haz Que Pierdan El Trabajo Dame Permiso A Mire Quitarles Su Buen Empleo Que Tienen Dame Permiso Y Verás Que Si Los Abandonas Unos Cuantos Meses Ellos Ya No Te Van A Servir A Ti Sino Que Se Van A Volver A Los Ídolos Usted Cree Que Satanás No Puede Hacer Eso Lo Está Haciendo Hermano Para Que Usted Se De Cuenta Porque Cristianos Que Están Siendo Tocados Por El Diablo Algunas familias En Forma Personal Me Han Dicho A Mi Nada Menos Hoy Me Dice Una Persona Acaban De Matar A Mi Tío Y Era Cristiano Entonces Cuestionándome A Me Dice Pero Pero Que Que Hago Yo Dios Le Permitió Eso Al Diablo Al Fin y Al Cabo Le Está Buena Vida Ahorita Pues No Somos Quienes Para Cuestionar A Dios Pero Hay Muchos Están Están En Las Congregaciones Topan Locales Enteros Porque Están Por Algo Y No Por Amor A Dios Hay Gente Que Está Agarrada Mientras Tiene Plata Mientras Tiene Salud Mientras Tiene Seguridad Mientras Lo Tiene Todo Pero Pero Que Tal Si El Diablo Ahora Ha Pedido Permiso Para Desambarcarte Quitarte De la Posición En la Cual Estás Ahorita Que Tal Y El Diablo Dice Dame Permiso Verás Que Cuando Yo Tome Las Riendas Ellos Van A Blas Mar Contra Ti Dame Permiso Muchos De Muchos De Ellos Ya No Tendrán Interés En Ti Porque Perderán Su Confianza Y Su Fe En Ti La Femarán Contra Ti Esa 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 Que Se Está Dando Hoy Hoy En Día Es Lo Que Se Está Viviendo Hoy Cristianos Como No Consiguieron Lo Que Querían Lograr Se Han Vuelto Al Catolicismo Romano Cristianos Como No Lograron Su Comitiva Por La Cual Fueron Y Entraron Se Volvieron Al Mundo Andan Muchos Andan Bolos Otros Andan Andan Drogados Otros Andan Robando Se Metieron En Bandas De Asaltantes Otros Se Regresaron A La Pandilla Porque No Lograron Su Objetivo Otros No Otros Ahora Andan Cantando Yo Encontré Un Tipo Un Día Que Venía Con El Vehículo En Una De Esas Gasolineras Donde Hay Mariachis Después De Alabar A Dios Aquí Ahora Está Alabando Cantando Canciones Al Diablo De Vicente Fernández Aquí Cantó Este Tipo Aquí Cantaba Hoy No Andan Cantando Mujeres Divinas Dame Permiso Le Dice El Diablo Dios Si Un Ratito Los Abandonas Ellos Te Abandonan A Ti Porque Ellos Están Allí Te Sirven Pero No 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 En Vano Porque Todo Lo Que Tú Le Das Se Mantiene Quítales Que Dejen De Vender Un Día Todo Lo Que Venden O Que Se Les Queme El Negocio O Que Pierdan Un Hijo O Que Pierdan Tu Protección Por Por Un Día Por Una Semana Entera Verás Hermano Y Eso Es lo Que Está Sucediendo Por Eso Es Que La Iglesia Ha Bajado La Guardia Porque Dentro De La Iglesia Ya Dios Dio Permiso A Satanás Hay Cristianos Que Se Están Volviendo Las Herejías Hay Líderes Perezosos Araganes Les Importa Más Su Trabajo Material Que Cristo Y Han Comenzado A Poner Escusas Y Los Mismos Líderes Eclesiásticos Dicen Le damos La Razón Alemano Porque No Se Congrega Le damos La Razón Alemanito Porque Él Necesita Ganar Salario Alto Deténgase Algo Está Sucediendo Ahí Y Lo que Muchos No Se Perciben Y No Han Abierto Sus Ojos Comienzan A culpar A Medio Mundo A Este Al Otro Es El Diablo Que Le ha Pedido Permiso A Dios Para Sarandear Su Iglesia Pero En Medio De Ese Sarandear Quienes Perseverar Perseverarán Hasta El Final Quienes Se Mantendrán Firme Serán Aquellos Que Sean Firmes En Mantenerse En La Saranda Puede Dios Colar La Iglesia Y Cuando La Cole Van A Salir Los Herejes Los Telepates Las Chinches Las Moscas Las Cucas Y Los Que Se Mantendrán El Día Que Suene La Trompeta Serán Aquellos Que Han Leído La Palabra Que Dice Sé Fiel Hasta La Muerte Y Yo Te Daré La Corona De La Vida El Sarandeo Ya Comenzó Y Hay Muchos De Ustedes Que Ya Comenzaron A Ponerse Pálidos Parece Ser Que Tienen Carita De Como Cuando Hay Se Creen Los Inocentes Señores Veamos La Realidad De Lo Que Está Sucediendo Por Que Tiembla Por Que Está Desconfiando De Dios Por Que Ha Comenzado A Llorar Que No Sabe Que Esto Es El Evangelio O Cree Que Es La Franquicia De Sarita Helado Sarita Que Usted Cuando Llega A Una A Una Franquicia Le venden La Franquicia Claro A Una Sucursal Le dicen De cual Sorbete Quiere Señor Usted Puede Escoger Del Que Le gusta A usted Le puede Decir Me gusta De Vanilla Otro Dice Chocolate Otro Dice De Fresa Y Así Piensan Que Es El Evangelio Una Sucursal Más De Otras Religiones ¿De Cómo Quiere La Prueba Vos Ah Suavecita De Chocolate Y Vos ¿De Cómo La Quieres? No Que Señor Me Punte Aceite Y Me Peine Es Hora De Entender Que Aquí No Se Trata De Complacer Los Gustos Satanás Ya Le Pidió Permiso A Dios Y Satanás Está Haciendo De Las Suyas Por Eso Es Que Usted Ve Cristianos Bailarines Cristianos Hipócritas Que Llegan A Las Iglesias No Por Liderar Ni Por Edificar Sino Por Haltarse Lo De La Gente Usted La Gente Que Llega A Las Congregaciones Ya No Llegan Oír La Palabra Sino Chambriar Hoy Ya No Se Hacen Grupos De Ayunos Para Orar Sino Que Hacen Ayunos Pero Para Después Desayunarse La Gente Van A Chambriar Van Hablar De Los Demás A Contar Cosas Que El Diablo Allí Está Y Dice Ah Estás Ayunando Y Sos Chambroso El Diablo Ha Pedido Permiso Cristianos Que Están En Un Local Pero Son Herejes Todavía Sienten Simpatía Por Líderes Herejes Y Andan Oyendo Predicaciones De Gente Que No Está Pero Ni Con Nada Conectado Con La Biblia Se Han Metido Lobos Dentro De Las Iglesias Evangélicas Satanás Tiene Libertad Absoluta De Hacer Pedazos A La Iglesia Pero Hay Un Detalle Importante Que Entender Si Llegó El Momento De Pasar La Saranda Ayuno El Cual Está Pidiendo Por Nosotros Escuchen Porque De Las Dos Experiencias La Nuestra La Tercera Es La Más Bienaventurada Porque En Estatós No Hay Un Abrogar La Biblia No Me Lo Dice De Un Interceder Dios Dice Te Doy Permiso Hazlo Y Satanás Toca Destruye Pero Hubo Uno Que Vino Hace Dos Mil Años Que Dijo Satanás Ha Venido Para Matar Hurtar Y Destruir Pero Él Dijo Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Vida En Abundancia Así Como Lo Hoy Y Este Que Dijo Esas Expresiones He Venido Para Que Tengan Vida Es El Que Dio Su Vida Por Nosotros En La Cruz Es El Que Dice La Biblia Que Ascendió A La Diestra De Dios Padre Todopoderoso Como Dice El Epístolo A Los Hebreos Que Es El Que Ahora Está Intercediendo Por Nosotros En El Cielo 24 Horas 365 Días Del Año Es El Mismo Que Le Dijo A Pedro Pedro Satanás Me Ha Pedido Permiso Para Sarandearte Aquel Que Había Dicho Aunque Otros Te Nieguen Yo No Te Negaré Nunca Seamos Atrevidos Ni La Llevemos De Santurrones Dios Ya Le Pidió Permiso Le Pidió Permiso A Dios Para Tocarte Nunca Te Creas De Perfecto Porque De Perfecto Te Puedes Desembarrancar Para Abajo Como El Cohete Puedes Caer Es Lo Más Duro De La Tierra Estamos Aquí Y la Batalla Ha Comenzado La De Los Últimos Días Cuando Más Echemos Que Echale Gana La Invitación De Los Amigos Despierten Despierten Y Les Alumbrará Cristo En Esta Tercera Experiencia Muchos Ya Comenzaron A Llorar Es Que No Puedo No Puedo Creer Lo Que Esto Sea Así Pues Creal Que No Es Una Película De Steven Spielberg Señores Tiene Fantasía Ni La Guerra De las Galaxias Donde Está Chewbacca Donde Está Arturito Ciencia Ficción De Los Setenta Un Viaje Al Centro De La Tierra Julio Verne Viaje A La Luna Julio Verne Libros Que Fueron Llevados A La Misma Cinematografía De Hollywood Señores Lo De Nosotros De Realidad Pero Hay Hay una Promesa Que Duro Ya Luego Le Digo La Promesa Ya Voy Terminando El Mensaje Aquel Que Había Dicho Eso No Te Negaré Hace Muchos Que Se La Llevan De Atrevidos Tres Experiencias Duras Que Le Sucedieron Porque Cuando Satanás Pide Permiso Dios Le Da Permiso De Verdad Y Lo Agarró Y Lo Negó Tres Veces Y Maldijo Que No Le Conocía Eso Es Digno De Condenación Muchos Señalamos A Pedro Señalamos A Otros Pero Muchos Hacen Cosas Ocultas Terribles Allá Andan Incentivando A Otros A Irse A Otra Congregación Hereje Tú Que Te Llamas Ser Líder Arrepiéntete O Te Sales Tú Solo O Te Arrepientes Es Un Desafío Ya Se Lo Dije Yo Es Un Desafío Si Tu Corazón No Está Aquí Vete Para El Sítio Donde Estás Tu Cuerpo Puede Estar Aquí Pero Vete Mejor Está Dañando A Otros Así Como Muchos Cuando Comenzamos Aquí Hace Seis Años La Misión Esa Gente Cuando Me Dijo Me Voy Pastor Váyanse Al Diablo Le Dije Porque Estaban Estorbando Aquí Estaban Estorbando Hoy No Hayan Qué Hacer Porque Pensaron Que Era Invento Mío Que Yo Había Fanfarroneado Había Inventado Vayan 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 Ver Cómo Están Que Ni Los Mismos Pastores De Esa Misión Pueden Renunciar ¿Por qué? Porque Dependen De Un salario Ya Son Viejos Estaban Teniendo Conversaciones No Pueden Renunciar Porque Son Tres Mil Quinientos Dólares Los Que Ganan A Donde En Que Lugar Les Van A Par Tres Mil Cin Tres Ya Son Viejos Algunos Díaz Tienen Sesenta Cincuenta Pueden Porque Están Por El Pisto Hay Gente Que Están En Las Congregaciones Por Algo Y Porque Está Aquí Usted Si Usted No Ama A Cristo Si Usted No Ama La Sana Docrina Váyase Vea Donde Se Va A Meter A La Iglesia Católica Mejor Pero Usted No Puede Proseguir Así Ay Hermano Que Voy A Ver El Templo Mormón Váyase Al Diablo Mejor Si Se Tiene Que Definir Eso No Es Así Que Por Día Bien Hermano Hermano Este No Voy A Poder Venir Toda La Semana A La Iglesia Quédese Ya Ya No Ya Estuvo Quédese Es Que Fíjese Que Me Da Me Da Este Lo De La Gallina Culeca Eso No Es Así Que Hay Gente Que No Es Definida No Es Definida Para Nada Media Vez Le duele Al pelo No Vienen Al culto Es Como Que Los Intereses Se Le Están Quitando Media Vez No Tengan Lo Que Tienen Muchos Se Van Yo Le Pido A Dios Que Haga Lo Que Tiene Que Hacer Pero No Es Así Hay Alguien Que Comenzó A Decir Si Yo veo Esto En Iglesia Me Ya Se Hijo Otro El Hermano Wilber Mucho Habla Del Conflicto De La Guerra Mejor Me Voy Váyase Si No Le Agrada El Mensaje Váyase Una Cosa Le Digo El Diablo Ya Le Pidió Permiso A Dios Y Le Dijo A Pedro Estas Palabras Yo Le He Dado Permiso A Satanás Pero Yo Voy A Rogar Que Tu Fe No Te Falte Que No Iglesia Todavía En Night Club Así En Night Club Donde Hay Música Del Mundo Algunos Indefinidos Vienen Aquí Una Semana Y Luego Me Vienen A Decir Con La Boca Abierta Todavía Pastor Me Da Permiso De Ir A Una Congregación Que Está Por Aquí Donde Van A Abrir Un Club De Baile Que Está Haciendo Aquí Señor Que Está Haciendo Aquí Es Como Que Todavía Renta Usted No Tiene Por Que Está Rentando Ya Se Arrepintió De Verdad O Que Pues Si Como Que Carga Arma Carga Caja De Explosivo Todavía Vendiendo Dentro La Iglesia Acaban De Soplar Hace Poco Acaban De Soplar Que Hay Una Congregación Aquí Donde Van A Vender Municiones De Mercado Negro Han Utilizado La Congregación Nombre Si hay Un lugar De Estos Abierto El Día Domingo No es Para Darle Un Tinte Religioso A Usted Es Para Venir A Oír La Voz De Dios Que Nos Hable Claramente Pero Hay 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 Que Está Y No Está Es La Tercera Experiencia Y Lo Que Dios Le Dijo A Pedro Es Lo Que Cristo Hace Con Nosotros Arriba Porque Cristo Es Dios Sabes Si Nos Vamos A Mantener En Pie Es Porque Hay Uno Que Está Pidiendo Por Nosotros Arriba Algunos Se Creen Inteligente Mano Yo No He Caído Jamás Hombre Cállate La Boca Bocón Si No Has Caído Y Estás Firme Y Te Gusta Controlar La Gente Medio Mundo Es Porque Hay Uno Que Está Doblando Rodillas Por Ti Dice Tu Nombre Pido Por Juan Pido Por Wilber Pido Por La Juana Pido Por La María Pido Por La Baudalena Pido Por Toda La Iglesia La Palabra Que Cambia Hay Uno Que Está Doblando Rodillas Intercediendo Miren No aplauda Ya Ya no aplauda Ya no aplauda Así quédese Mejor Hay gente Que aplaude Porque Te aplaude No se emocione Ya Ya es Hora De Despertar Ya no es Hora De Estar Viendo Al Otro Si Vos Seguís Yo Sigo Si No Seguís No Sigo Es hora De Definirse Es hora De Definirse Se Acaba De Acercar Unos Unos Días Dos Díaz Uno De Los Pastores Dice Pastor Acaban De Amenazar A muerte Así Se lo Dijeron Aquí Y Le digo No es Nada Lo Suyo Siga Adelante Dale Con Todo Hasta el Final Es Porque Esto No es Nada Lo Que Está Pasando Si Usted Ya no Tienen Que Estar Rogando A Nadie Gente Que Hoy No Voy a La Iglesia Déjenlo Hoy No Voy a Sacar Transporte Que No Saque Se Vaya El Diablo Ya Perdió La Visión Voy a Cerrar Mi Reunión Ya No Rueguen A Nadie Ya No Voy a Ser Líder No Rueguen A Nadie Es Tiempo De Definirse Ya No Ya No Ya No El Tiempo Es Lo Nuevo Será Lo Más Glorioso Que Dios De Pero Hay Gente Que Está Oxidada De Mala Gana Viene Otra Vez Pisto En El Bus Pisto Aquí Pisto Allá Pues Ártese Su Pisto Ya No De Nada Que El Diablo Los Arandee No Es Así Como Salen Adelante Los Proyectos De La Iglesia Pues Hay Gente Que Sale Hablando Y No Dan Ni Cinco Hay Gente Que Anda Averiguando La Economía De La Iglesia Para Pedazo De La Iglesia Y No Dan Ni Cinco Haga Lo Que Dijo Aquel Hombre En Aquel Discurso John F Kennedy No Digan Que De Hacer Los Estados Unidos Por Ustedes Si No Ustedes Que Tienen Que Hacer Por Los Estados Unidos Gente Que Lo Viendo Anda Mire Cuanto estuvo En La Reunión Que Le Importa Trabaje La Suya Trabaje Con Ganas Mire Cuanta Gente Vindo En El Bus Que Le Interesa A Usted Meta Gente En Su Bus Y El Pantalón Cuanto Vale Metido Cuanto Vale Esa Camisa Deja Andar Preguntando Y Métase Con El Señor Estamos Viviendo Una Crisis Terrible Y Día Hermano Donde El Diablo Se Apoderado Ya Y Dice Ahora Si Ahora Si Ahora Si La Tengo En Mis Manos Pero Cuando El Diablo Está Diciendo Eso Viene El Arrebatamiento De La Iglesia Y Dios Levanta Los Justos No No Aplauda Espérese Ya le Dije No Aplauda Ya No Hasta Que Lo Vea Trabajando Si Aplauda Hasta Que Vea Topado Esto Alégrese Diga Gloria A Dios Aleluya Pero Ahora No Ahora Lo Que Tenemos Que Abrir El Corazón Para Que La Palabra Entre Cómo Podremos Permanecer En Esta Tercera Experiencia Dura Crítica Donde Hermano Duele Imagínese Yo Dando Una Dicertación Un Día De Estos En Una Campaña Y Un Tipo Burlándose A La Media Cuadra Estando La Mima Campaña Siendo Teniendo Un Liderazgo Fuerte En Una Congregación Por Aquí Conocía Estaba En La Campaña Burlándose Chisteándose Como Diciendo Ah Es fácil Ese montón De Almas Que Ha Habido Es fácil Ya lo Ven Sin Sentido Las Actividades Evangelísticas Las Ven Sin Sentido Hay Mucha Gente Payasa En Las Iglesias Hoy Gente Que Están Allí Por Lograr Algo Que Tal Si Como Estamos Metidos En Esto Todos Como Usted Es parte De La Iglesia Creo Yo A ver Por El Montículo Del Tazumal Andamos Porque No Acepta Lo Que Viene Porque Abre Su Boca Para Decir Morirse Cuando Las Pruebas Vienen Como Que Si Usted Escoge Porque Es que Es que No Puedo Concedir Que Así Sea Cállese La Boca Y Amárrese Bien La Falta Y El Pantalón También Usted Aguántese No Puedo Creer Agua Florida Agua Florida Auxilian A la Hermana Porque No Aguanta La Prueba Señores Y Señor Mismo Ya Nos Hablado Que Antes Entrar Al Cielo Es Necesario Que La Iglesia Sea Aprobada Recibiremos Tribulación Muchos Están Por ahí Porque Hombre Hermano Viera Cuanto Gané Hoy Hermano Bendecido Bendecido Y Que Cuando Ven Una Gran Fiebre A Su Cuerpo Va Seguir Viniendo Ah No Ya No Viene Porque El Pastor No Llegó A Visitarlo Chulada Usted No Está En Esta Congregación Porque El Hombre Llega A Visitarlo Usted Está Aquí Porque Dios Lo Tiene Aquí Lo Trajo A Este Lugar No Como Ya No Me Dan Ninguna Ayuda Por eso Es que Hay que ir Viendo Donde Echamos Raíces El Que Es De Dios Echa Raíces Y Se Mantiene En El Momento Duro De La Prueba Difícil Ya Deja Estar Llorando Hay Gente Que Solo Con Con Pataleo Anda Solo Con Chiripiorcas Media Vez No Voy A Es hora De poder Mantenerse Hasta el Final Como Este Hombre Porque La Hora De La Crisis Ha Llegado Señores Cuantos Van A Seguir Siendo Evangélicos Menso Dicen Cuantos Van A Seguir Siendo Evangélicos Conversión De Quién Depende Te Pregunto Así De Quién Depende Su Conversión El Que Está La Par Suya ¿De quién Depende Su Conversión Yo Se lo Pregunto A Usted Del Que Está La Par Suya O De Dios ¿De por qué Se afloja Usted Por cuando Otro Se cae Se Cayó Mincho Se Cayó Juan Como Que Si Ellos Fueran Bordones Su Bordón Se Llam Jesucristo Señor Ey Ey No supiste Vos Que Mataron A Capulina Y Que Y Que Como que Se cayó El Papa Todos Los Católicos Se cayeron Vir Lo Que Está Su Haciendo Hoy Lo Llegaron A Tren Un Helicóptero Italiano Tenía Días De No Verlo Al Señor Pero Estuve Viéndolo Ahí Pobrecito Y Con Razón Renunció Es Que La Cara Ya No Tiene Cara De Demonio No Que Cara De Viejito Entonces Y Renuncia Los Católicos Llorando El Papa Que No Tenía Que Haber Hecho Eso Otros Se Han Levantado Después De Esa Renuncia A Decir Que Lo Que Viene Para Ellos Es Lo Mejor Porque Viene Un Papa Más Joven Yo Se Lo Dije Aquí Proféticamente Hablándolo Y Nunca Lo Olviden Lo Que Les Enseñé Se Lo Dije Aquí Al Rato Escribo Otro Libro Man El Papa Joven Y Los Escatólogos Habían Recibido Eso Pero Que Paz Dicen Que Hoy Que Venga Este Segundo Este 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 Otro Papa Después de Rasinger La Visión Que Tienen Esos Tipos Hoy Hoy Lo Estuve Bien Va Ser Más Grande Que La Que Ha Vido Con Otros Papas Crisis En La Religión Pero Lo Más Terrible Es Crisis En Los Evangélicos Ya No Hay Que Que Creer O Que Definir Como Teología Líderes Que Están Aquí Conmigo Trabajando Escuchenme Encarecidamente Les pido Defínense Defínense Encarecidamente Defínense Si ustedes No se han Definido Defínense Dejen Supuesto Al que Es Nuevo Pero Si usted Dice Pastor Sé Que El Diablo Ha Pedido Permiso No Había Definido Pues Haga Lo Que Tiene Que Haga Lo Que Tiene Que Hacer Pero Defínense Ya no Siga Así Usted Con Una Cara Aquí Y Otra Cara Allá Esa es Hipocresía Y si usted Va a los Mormones Todavía Arrepiéntase Y todavía Permite Que los Testigos De Jehová Lo Visiten Defínense Y si Le gusta Andar en Iglesia Bailarinas Defínense Es Hora De Volverse A Dios Él Está Dando Duro A la Saranda Quienes Van A Permanecer Cuando La Basura Caiga Hacia Abajo La Ojarasca Los Que Son Fieles Porque Nuestro Llamamiento Y nuestra Conversión No depende Del hombre Depende De Dios No se Vayan a Asustar Con lo que Les voy A decir Hay Pastores Que se Están Suicidando Hace Unos Meses Atrás Se Suicida Un Pastor Y Digan Lo que Digan Vean El Video Se Despide Con Discurso Dando A conocer La Situación Como Está Y La Crisis En La Cual La Iglesia Iba A Pasar Cómo Se Va A Poner A Que A No Le Van A Contar Que Yo Voy En Mi Carril Manejando Y De Repente Me Paso Al Otro Lado Que Me Ha Pasado Y De Repente Cuando Hacen La Inspección Del Vehículo Dicen Que No Le Digo El Nombre Porque Me Lo Reserve Crisis Otro Diciendo Que Billy Graham Es Un Hombre De Dios Cuando Era Uno De Mis Mentores En Sus Predicaciones Cuando Yo La Veía Y De Repente Decir Maldigo A Todo Aquel Que Diga Algo En Contra De Billy Graham Cuando Es El Papa Ecuménico Híbrido Con Cabeza De Pato Y Cola De Perro No Definido En Su Teología Otro No Lo Llegaron A Traer Para Posarse Con Ben In Crisis Hermano Otro No Otro Aparece Con Una Cantidad De Pastores Ecuménicos Lo Fotografía Y Díse Que No Tiene La Culpa Crisis En Iglesia Quienes Se Mantendrán Ante La Sacudida Que Ya Comenzó Yo Que Usted Estaría Levantando Mi Mano Y Diría Yo Soy Hot Pero Parece Si usted Quizás Muchos Son La La Sarna Que Le Dio A Job No Job O Muchos Son Como La Mujer Job Que Le Dijo Maldicia Dios Y Muérete En Lugar De Apoyarlo En Lugar De Motivarlo En Lugar De Salir Adelante Con Él Muchos Incrustan El Puñal Quienes Se Mantendrán En Esa Crisis Los Que Le Gusta Hablar En Los Secretos Que Aportar O Aquellos Que Tienen Su Mirada Puesta Hacia Arriba Pregunto A Ustedes Si Yo Termino Ya Si La Crisis Ha Venido En Donde Está Su Confianza Así En Donde Decía Un Hermano De Poquito Yo No Hay En Quien Creer Llaman Porque El Que Está La Par Suya Puede Ser Un Criminal Todavía Miren Los Ojos Si Creo Que Puede Ser Pedro Luntado No Se O Puede Ser La Camelia Pero Que Hay Que Hacer Decía Alguien Si Ya No Hay En Quien Creer Hay Uno En El Cual Si Tenemos Que Basar Nuestra Fe Si Algún Día La Protección Se Le Fuera Usted Se 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 Crey En Dios No Es A mí Es Flojo Yo No Le Estoy Diciendo Le Dije No Aplauda Pero Cuando Se Trata De Preguntar Cual 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 Su Respuesta Si Algún Día La Protección Se Le Fuera A Usted Permanecería En El Evangelio Griten Todo Lo Que Quieran Gritar Permanecerían Ustedes Si Algún Día Que Está La Paz Suya Le Pega Una Cuchillada Aquí Dentro de Iglesia Permanecería Aquí No Así Seamos Realistas Permanecería O Estamos Por Algo Aquí Ha Comenzado Esto Hermano Y Es Es Duro De Aceptarlo Pero Es La Realidad Donde Estaba Dios Dijo Un Hermano Cuando Se Pegó El Sopapo El Bus Y Quedó La Llanta Dijo La Llanta Dijo Dios Dios No La Cruz A Él Dijeron Dios 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 Y Lo Sacaron Y Cuando Lo Sacaron Solo Mayugado Estaba Y Los De La Cruz Le Dieron Auxilios Dios No En La Cruz Le Decían Los Hay Un Cueso Dios Dios No La Cruz Es Dios Dios Me Salvo Porque Solo Raguños Tengo Que Tal Si Nos Tocaran Donde Más Nos Duele Donde Está Tu Dios Tú Siempre Seguirías Diciendo Él Está Sentado En Su Trono Y Él Tiene El Control De Todo Hoy Si Dele Palmas Al Señor Mire En Momentos Difíciles Duro Cuidémonos Hermano Cuidémonos Y Mantenga Su Fe Puesta Y Haga Lo Que Dice La Epístola Los Hebreos Puesto Puesto Los Ojos En Jesús Autor Y Consumador De La Fe Es Hora De Ya No Estar Afuera Desligados Es Hora De Afirmarnos Ya Deje De Poner Escusa Mucho Trabajo Hermano Mucho Bien Hermano Cuanto Déjese De Cuentos Usted Ya Está Metido En Otro Molde Y No Aquí Ya No Se Le Ve El Cachito Si No Es Que Yo Creo Que Por Allá He Oído Ciertas Palabras Que Son Muy Diferentes Aquí Defínase 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 Si es Una Malformación Genética O Sigue Siendo Hijo De Dios Hoy Es La Tarde De Definir Quiero Que Por Favor Todos Ustedes Cierren Sus Ojos Inclinen Su Rostro Solamente Los Que Perseveren Son Los Que Se Mantendrán Hay Gente Que Está Estafando Robando Cometiendo Agravios Contra Su Prójimo Todavía Es Mejor Quitarse El Nombre Y Definirse Estamos En Pie Por Nuestra Propia Fuerza Físicas Estamos En Pie Porque Dios Nos Tiene Todavía Bien Quiero Que Solamente El Teclado Funcione Un Ratito Nada Más Luego Seguimos Con Todo El Repertorio Quiero Que Levantemos Nuestras Manos Tiene Escudriñemos nuestros caminos Y volvamos a Jehová Levantemos nuestras manos a Dios Levantemos nuestras manos a Dios En los cielos y volvámonos a Jehová Nuestro Dios por la bondad de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca recayó su bondad Nueva son cada mañana Nueva son cada mañana Vamos a levantar nuestras manos Nueva son cada mañana Nueva son cada mañana Y grande es tu vida Vamos a levantar nuestras manos a Dios Nueva son cada mañana Nueva son cada mañana Y grande es tu vida Nueva son cada mañana Nueva son cada mañana Y grande es tu vida Y grande es tu vida Por la bondad de Jehová No hemos sido consumidos Es por eso que estamos en pie Porque nunca Se lo oiga iglesia Nueva son cada mañana Que se lo oiga iglesia Toda la bondad de Jehová ų cada mañana hay una expresión de un himnólogo su letra dice así y cala en lo más profundo del corazón llena todas las áreas abarca todo cuanto tenemos en nuestro interior renueva me Señor Jesús ya no quiero ser herida ¿por qué no lo repites? renueva me Señor Jesús pone en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor levanten sus manos y dígalo porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí ¿sabe usted una cosa? que el Espíritu Santo está aquí ahora Satanás se presenta allá arriba acusarnos acusarnos vea allá abajo sondea la tierra es tan dundo que no sabe él sabe pero si hace el desentendido que aquí hay un paraclito con nosotros se llama Espíritu Santo el que nunca te abandonará así dijo Cristo él estará con ustedes él está en la partida hoy ¿por qué no lo palpas? ¿por qué no lo tocas? ahí vive en tu corazón abrázalo ahora en esta tarde él va a comenzar a abrir los ojos quizás tú eres uno de los que ya está y ha comenzado a enfermarse y enfermarse y enfermarse y no ha visto la tuya desde que comenzó enero hermano hasta hoy en marzo quizás tú eres uno de los que no tiene ni plata en las bolsas ni trabajo tu mujer te ha abandonado tus hijos también quizás tú eres uno de los que dice quisiera morirme ¿verdad que es duro? hoy que Satanás te está zarandeando ¿verdad que es duro? ¿verdad que es duro? pero te voy a dar una palabra de esperanza tú no estás solo ánimo iglesia la biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo te has sentido sin deseo de trabajar de irte de la obra te han venido múltiples de pensamientos a la cabeza si me voy a ir si me voy a llevar cinco conmigo dices ¿por qué no te llevas al Espíritu Santo a la par tuya? así me tocó que hacer a mí hace unos días llorar y llorar a la par del timón del vehículo caminé cinco kilómetros llorando agarrado del timón y el Señor me dijo estas palabras lo que yo estoy permitiendo es una catapulta para trasladarte a bendición mayor ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? ¿por qué lloras y he estado contigo todos los días? ¿acaso no sabes que yo he permitido que él te zarande? ¿por qué te has sentido confundido? quizás muchos puedan acusarte ¡aja! lo que estás pasando es porque eres pecador espérate tú que dices de otro eso espérate si eres parte de la iglesia vas a pasar por lo mismo o por algo peor no sabes que es que te toquen tus hijos ¿verdad? los aspectos emotivos se impregnan duro y el diablo dice ¿dónde está tu Dios? y tú lloras y lloras y lloras y lloras ¿por qué no le dices al diablo ahora mi Dios está en su trono? ¿por qué no lo gritas a él para que lo oiga? mi Dios está vivo mi Dios está vivo ¿por qué no se lo gritas al diablo en sus oídos? díselo a él mi Dios está vivo él está en su trono sentado ¿dónde está aquella mujer fuerte? dice aquella mujer que hablaba y predicaba con autoridad ¿dónde está esa mujer? parece ser que el diablo te lleva de la delantera Cristo te dice estas palabras las mismas yo las aplico a él porque él es Dios quédate quieto porque yo voy como poderoso gigante peleando tus batallas hoy que las cosas no te han salido como tú pensabas ¿por qué andas todo triste cabizbajo? ¿por qué? quiero hacer una invitación primero Dios te ha guardado de la muerte Dios te ha sanado aquí hay muchas personas que están llorando en la parte de atrás Dios sabía este momento no fue idea mía cambiar la predica Él sabe el día la hora los minutos los segundos quiero que se pongan de pie los que necesitan reconciliar si vengan acá adelante abandona tu silla ahora quiero que abandonen su silla los que necesitan reconciliarse vengan los que son amigos también vengan yo voy ahora por ti no te vayas lo mismo vengan las personas que son amigos Dios te bendiga Dios te bendiga vengan vengan todos los que necesitan volverse a Dios Dios te bendiga hace unos días dijeron uno por uno vamos a matar pero ahora al diablo le estamos dando un revés quien más no se quede con los ojos abiertos usted salga de su asiento y venga acá amigo ven yo voy ahora por ti ven deja tu asiento deja tu asiento ahí donde estás deja tu asiento salgan los que van a reconciliarse salgan los que le van a rendir su vida a Cristo te vas a quedar en la zaranda y ha gustado que el diablo te zamaque sal ahora Dios te bendiga al joven también que viene acá adelante es hora y al diablo yo no me quedo en esta zaranda yo voy a seguir adelante no importa lo que pase pero sal de tu asiento ahora por favor me quedan dos minutos esta predica no se repite sal de tu asiento deja tu silla ahora y ven y ríndele tu vida a Cristo corre corre Dios te bendiga corre ahora todo lo que Dios permite lo permite para bien porque Él sabe los que son suyos es hora de afirmar nuestro rostro delante del Rey quien más sale de su asiento quien más quien más voy a cerrar ya yo no estoy aquí para rogarte vete lo mismo si esa es tu decisión propia pero yo sé que te vas a levantar ahora te vas a levantar ahora y vas a volar como el águila Dios te bendiga llora todo lo que tienes que llorar es el Espíritu Santo Dios te bendiga a ti también mujeres sal de tu asiento sal de tu asiento ahora ahora busca quien más quien más se pone de pie me queda un minuto nada más es hora de volverse hacia él él está allí él lo permitió el diablo dijo lo voy a hacer pedazos lo voy a hacer prisas pero Dios dice después de esta yo lo voy a levantar con una gloria mayor los que te van a ver reconciliarte dirán ajajaja al fin descubrimos que quien eras tú que importa lo que diga el que está a la par tuya solo tienes que venir acá solo levántate ahora vuélvete a Dios quien más quien más quien más rápido pues cuento hasta cinco y termino uno mientras voy contando diáconos chisma pero muévanse muévanse que se le denote el amor por los que van a invitar si es posible corran si tú tienes un familiar ahí a la par tuya hermano te doy permiso te doy permiso que te levantes y vayas a traerlo quien más quien más es hora es hora de volverse a Dios quien más quien más no rechace amiga no rechace la invitación que le están haciendo ahora acepte a Cristo está llorando jovencita está llorando caballero está llorando anciano está llorando niño ven ven para acá levántate hijo levántate ahora aleluya dos quien más Dios bendiga a la señorita Dios bendiga a la otra dama que viene atrás quien más es una noche de restauración es una noche cuando el diablo se le está dando un revés golpe bajo a él no le agrada está enojado está enojado hoy es tu día hoy es tu tarde levántate levántate rápido pues rápido no importa la edad que tengas es una tarde de bendición para tu vida solo permítele al Espíritu Santo entrar a tu corazón y gobernarlo a alguien más todavía levántate ahora Dios bendiga a la mujer que viene acá bienvenida a la familia de Dios estos no son todos aquí se va a desatar una bendición impresionante Dios ya me la había dado y ahora lo veo quien más quien más Dios bendiga al joven Dios bendiga al anciano quien más quien más se pone de pie esta no es una campaña esta es una tarde de restauración aquí Dios sabe Dios sabe porque te trajo hoy solo levántate de tu asiento sal de tu asiento solo sal de tu asiento corre corre ahora Dios bendiga a la jovencita que viene acá adelante también toda la iglesia puesta de pie toda la iglesia estos no son todos estos no son todos toda la iglesia levantando sus manos al cielo aquí hace falta más gente estos no son todos hay gente que está siendo tocada Dios se está despedazando el orgullo ahora sal de tu asiento sal de tu asiento comienza de nuevo Dios bendiga a la señorita sal de tu asiento ahora que es la tarde de restauración pides permiso perdiste tu liderazgo porque has buscado amigos pervertidos amigos que te están llevando a la quiebra espiritual sal de tu asiento sal de tu asiento que has ido por otro camino joven es hora de volverte deja las pandillas deja los vicios ya no seamos ni otra del diablo venga ahora salga de tu asiento quien más quien más usted solo ya nadie lo va a llegar a invitar usted solo diga permiso yo voy a salir adelante otros te han dicho no te levantas que el señor reprenda al diablo te levantas ahora quien más quien más quien más quien más quien más espíritu santo sobrega la serpiz sobrega el orgullo despedaza los corazones las nuevas criaturas quien más quien más voy a llamar siete personas más salga uno de esos siete siete personas más salga al número uno por favor rápido esto es serio esto es serio es serio venga 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 ahora Dios bendiga a la mujer faltan seis faltan seis personas todavía donde está el número seis es el día de volverse a Dios Dios bendiga a la otra señorita faltan cinco faltan cinco personas salga usted donde está el número cinco voy a orar ya donde está el número cinco salga rápido pues estás llorando Dios te dice ahora ahora es tu día ahora es tu día sal de tu asiento solo pide permiso porque ya no aguanto solo pide permiso ahora cinco donde está el número cinco voy a orar ya voy a orar ya quien más quien más quien más sal de tu asiento ahora Cristo te trajo porque te ama cinco no voy a dejar este micrófono hasta no ver pasar esos cinco acá cinco personas cinco cinco allá viene el número cinco Dios bendiga a esa mujer faltan cuatro cuatro joven sal de tu asiento sal de tu asiento ahora cuatro cuatro personas más cuatro 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 aquí entre medio hay jóvenes tú necesitas volverte a Dios sal de tu asiento sal ahora sal de tu asiento ahora tres cuatro termino ya cuatro personas faltan cinco cinco quien más quien más cuatro personas levanta su mano iglesia ellos solo van a salir toda la iglesia levantando sus manos solo te voy a hablar de una receta hay gente quebrantada acá corre para acá adelante tengo el corazón tranquilo en mi vida ha pasado todo nueva criatura soy si quieres ser un hombre nuevo tienes que nacer de nuevo así así dice el Señor lo ves como algo raro o es que no comprendes te lo explicaré número uno dale hoy tu corazón número dos pide perdón por tus pecados número tres alabale al Señor y nunca te olvides de compartir esta receta número uno de ofrendir al joven faltan tres faltan tres faltan tres personas con ganas denle a eso hermano número dos tres personas más y te perdón por tus pecados ¿dónde está el número tres? salga rápido número tres alabale al Señor y nunca te perdón y nunca te olvides de compartir esa receta número uno dale hoy tu corazón Faltan tres personas todavía Allá viene la número tres Dios te bendiga Faltan dos Faltan dos personas todavía ¿Dónde están esas dos personas? Usted es una de esas dos personas Salga ahora Salga ahora Voy a orar ya ¿Dónde están esas dos? Usted es Usted es una de esas dos Levántate Levántate Voy a orar por ti ahora Levántate ahora Ven Ven Levántate Hoy es tu día de salvación Dos personas Siga, siga alabando Y nunca te olvides De compartir Dios bendiga a la otra mujer Falta una Falta una persona Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Uno ¿Dónde estás a uno? Levántese Sálgale su asiento ahora Voy a orar ya Uno Uno Y nunca te olvides De compartir Esta recena Vamos a orar Uno falta Usted es Ese número uno Salga de su asiento ahora Toda la iglesia Levantando las manos Cuando vaya orando Va a pasar esa persona Levante la mano Todos Usted sabe que tiene que salir De su asiento ahora Esto no se puede posponer Para otro día Esto es urgente Para usted Salga Corra Está llorando allí ¿Verdad? Salga Ya deje de ser híbrido Tanto que le he predicado Tanto que le he enseñado ¿Dónde está su corazón? Salga Salga Corra Pero corra ya No posponga este momento Oramos en este instante Y le voy a pedir que corra por favor para acá Padre te doy las gracias Por todas estas vidas que te has traído acá al frente Gracias por tocar sus corazones Ese uno que se está quedando allí Cuídese oye Cuídese Porque usted era el número siete Número De Dios Siete Limpia con tu sangre preciosa Limpia y perfecciona cada día Porque así es la conversión día a día Levántales Hazles volar como el águila Y bendíceles en gran manera Quiero que pongan de frente A toda esta gente Y demos palmas al Señor Eso es muy corto Pasen hermano Pasen Muy suave Muy suave Siéntense Yo creo que no hay duda Imagínense cuánto Dios haría si ustedes trajeran un amigo Le voy a hacer un reto Le voy a hacer un reto Aceptan ustedes los retos de su pastor Que barbaros Aceptan ustedes los retos Entonces Los que le gustan los retos Quiero que levante a la izquierda A la derecha Porque Por ahí andan tipos Controlándome En todas las áreas Dicen que yo digo Levante a la izquierda Porque yo soy izquierdista Y si digo Levante a la derecha De Tony Saca Entonces Quiero que levante una de sus dos manos La que usted quiera Porque cada quien tiene su partido Predilecto Sabe por quien va a votar Yo nunca se lo digo Es su decisión Yo no soy político El que va a hacer un compromiso conmigo El que va a hacer un compromiso Yo no les dije Pónganse de pie Siéntense Quiero que me levanten la mano Los que aceptan un reto conmigo Y los demás Como que no tienen mano ¿Dónde está la iglesia del Señor aquí? Levanten la mano entonces Los que aceptan un reto Quiero que el próximo domingo Escuchenme Ustedes que están levantando la mano Traigan un amigo ¿Quiénes aceptan ese reto? Hoy sí, entienden Ok, oiganme Si ustedes No me traen un amigo Yo no predico No voy a predicar ese día Si yo veo que Esto está igual No les predico Yo sé que esta es la congregación Que Dios me ha dado Yo estoy desperdiciando actividades Dios me ha trasladado De una bendición a otra Y yo estoy ahorita Deligándome Por venir y enseñarles a ustedes La palabra Pero ya basta El culto del día Domingo es evangelístico Y ya basta Ponganle paro Ya con los servidores Ya dejen de ser araganes Pastores El domingo El culto de las nueve Para ustedes Ya no Es de quedarse en la casa Acostados Es para venir a recibir Y darle con todo En el culto de las cuatro Si es que comprometanse ya No estén ahí Viniendo a las diez de la mañana O once Y el pueblo del Señor Dice amén Y el culto terminó Tienen familia Yo sé que la tienen Pero su compromiso Es con Dios No conmigo Entonces por favor El domingo El domingo Traigan un amigo Traigan un amigo Cuando hay personas A quienes evangelizar Se tiene esperanza De convertidos Y de crecimiento Las reuniones Grupos de crecimiento No son para Estar apacentando gente Los grupos de crecimiento Es para preparar la gente Y traer la siguiente día En los transportes A la iglesia Así es que Si usted no es De una filial por allá Bueno si viene Y es filial Entonces bienvenido es Porque necesita Venir a recibir La bendición de Dios Así es que El otro reto Que quiero hacerles Ahorita necesito Trescientos cincuenta dólares No es que me aproveche Necesito trescientos cincuenta dólares Nos vino una factura Algo explosiva Que no hay a quien pedirle Más que solamente A la iglesia Y la actividad Que hicimos Del almuerzo No crea Que dejó Grandes dividendos Lo único Que dejó Son doscientos Cuarenta y dos dólares Eso es lo único Porque se prestaron Setecientos dólares Se pagaron Y doscientos Cuarenta y dos dólares De ganancia No es una actividad Donde produjo Grandes ganancias De miles No Por eso es que Mejor pido Que sé que Dios Ya tocó sus corazones A través del Espíritu Santo Cuando usted da un dólar No lo da para mí Yo soy bendecido Hermano Dios me bendice De una manera Exagerada Lo declaro No Estoy en Lipidia No estoy en Derrota La ventana de los cielos Están abiertas Para mí La veinticuatro Hora del día Entonces Si le pido Es para la obra No para mí Dios me bendice Entonces Quiero que La primera persona Que se va a poner Necesito Trescientos Cincuenta Me reale un dólar Se ponga de pie ahorita Y venga para acá adelante Yo sé que Dios Le va a tocar su corazón Ahora Dios le va a tocar Su corazoncito Dios bendiga Vayan contando Por favor Lo que van pasando Hermano Porque luego repetimos Hermanos Lo que están dando Ahorita Entonces Vayan contando Por favor Yo sé que usted Se va a levantar De su silla Nos va a regalar un dólar Nos va a regalar un dólar Póngase de pie a la iglesia Voy a orar ya Voy a orar Para bendecirles Para que Dios les bendiga En grande manera No se le olvide El próximo domingo Un amigo Vamos a topar Vamos a colocar Doscientas sillas más En la parte de atrás Porque más Más de doscientos amigos Van a venir aquí Traiga pandilleros Traiga bolos Traiga prostitutas Traiga homosexuales Traiga afeminados Traiga chichipates Traiga muertos Del cementerio Póngaselo en el hombro Vamos a orar Y luego al final Vienen a dar el dólar Quiero bendecir a los hermanos A toda la iglesia Antes de finalizar Oramos hermanos Padre Y eterno Dios Que estás en el cielo Le damos las gracias Por tus bendiciones Por tu palabra Por todo lo que tú Nos has dado Señor Suplicamos que Vives con bien A toda tu vida